El sistema de energía solar permite que el cuerpo de bomberos de Moca tenga electricidad durante dos días consecutivos, sin interrumpir las operaciones de emergencia. Los detalles técnicos fueron ofrecidos por el ingeniero Aldo Hernández, gerente de ingeniería de la empresa LH Internacional. La idea fue, en principio, enseñar un sistema con el que puede el departamento de bomberos abastecerse en caso de emergencia. Ya sabemos que aquí en nuestra red, en nuestro país, no siempre tenemos 100% de confiabilidad. Y en caso de emergencia, nosotros queremos que nuestro departamento de bomberos, la ciudad de Moca, tenga siempre energía. La entrega formal del moderno sistema de energía solar la hizo el ingeniero Luis Rafael Hernández, presidente de la empresa, y recibido por el intendente general del cuerpo de bomberos de Moca, coronel Carlos Cruyón. Donde recibimos un artefacto que en realidad nosotros lo estamos necesitando desde hace mucho tiempo. Y me atrevo a decir lo siguiente, que conste, en el área del Caribe, el único cuerpo de bomberos que cuenta con un sistema de energía solar es el cuerpo de bomberos de Moca, gracias a Luis LH Internacional. Esta iniciativa es realizada por la empresa LH Internacional, forma parte de su labor de responsabilidad social, y dentro del marco de la celebración del 25 aniversario. En Moca, Rafael Martínez, AN7.